Ya llega el momento en donde alguien le dice a usted, vamos para ser presidente, o usted dice, yo voy a ser presidente. ¿Cómo llega esa idea? Es casual, no lo busqué, cambian las perspectivas. Tú tienes un hijo, ya no es que es lo más importante para ti, es lo único importante, ya cambia la cuestión. Puede ser que como joven, antes de casarme, antes de tener hijos, hubiera buscado activamente la presidencia, después no, después busca mantener tu hogar, hacer feliz a tu familia. Yo te pongo un ejemplo, yo cuando fui presidente de la Federación de Estudiantes, me gradué, me ofrecieron de todo, ser ya candidato a concejal, a legislador y por la democracia cristiana, por todos los partidos. Y yo me fui un año a Zumbagua, porque quería prepararme más, conocer más a mi país, me fui misionero. Entonces, siempre se presentaron esas posibilidades de iniciar una carrera política. Yo también tenía mucha inclinación por la academia, siempre tenía muchas inquietudes intelectuales. Además, creía que era responsable prepararse, sin más tarde ocupar un puesto de dirigencia a nivel nacional. Entonces, preferí primero Zumbagua, siempre con la idea de irme a estudiar al exterior y con becas, porque no teníamos recursos. Le había prometido a mi madre ser doctor en economía, gracias a Dios se giró las cosas. Y de ahí ya te casas, ya cambian tus objetivos, cambian tus prioridades. Sinceramente, ya no busqué activamente ser algo. Puede ser que antes de casarme. Y de repente, por esa casualidad de la vida, por un amigo común, dirigente estudiantil, lo conocí en la herencia estudiantil, era presidente de la estatal, que asesoraba a Alfredo Palacio, quería él un asesor económico para los discursos, y me contactó a mí. No conocí a Alfredo Palacio, vicepresidente Lucio Gutiérrez, pero empecé a preparar las ponencias para sus seminarios internacionales y quedó fascinado, porque se ganaba grandes aplausos. Entonces, cuando se va Gutiérrez, él asume, ya nos habíamos reunido eso así una vez para un café, para conocernos, pero ya lo había asesorado muchos meses sin conocernos. Y cuando sube presidente, me nombra ministro, y así empieza toda la historia. Y así empieza toda la historia.